¡Oh! ¡Continuamos! ¡Échale! ¡Bravo! ¡Ya, y es! Gracias, gracias, gracias. ¡Qué bárbara! 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 ¡De verdad que muchas gracias por llenar este programa con este talento, con esa voz tan mexicana! Muchas gracias, Jenes. Platícanos, por favor, de tu lista. Pues, sí, yo soy realmente orgullosa de ser mexicana, una producción hecha con mucho amor. Para seguir trabajando en el corazón, viviendo en el corazón de la gente con la música mexicana. Y robándonos los corazones de las niñas que no saben mucho del mariachi, pero es para abrazarlas con este disco. ¡Eso! Pero con canciones como estas, tan alegres, te hacen sentirte orgullosa de ser mexicana y de querer estar yendo este tipo de música cuando a veces nos estamos alejando mucho de ellos, ¿no? Y gracias a ti, con su talento, que los doy a todos. Muchas gracias, Lucía. Gracias, pues, vamos a seguir cantando. Claro, y cantando ahora las chicas, pero vamos a seguir cantando también. Y recordarles, ¿no? Que nos pueden seguir por nuestro correo. Gracias.